Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo para comentar el derbi aragones que se disputó hoy en segunda división B entre el Tarazona y el Ebro y que iba a ganar el conjunto turiasonense por dos goles a uno, goles de Vidorreta en el 70 y de Rodri en el 81. Esta victoria hace que el Tarazona sea líder con 14 puntos y el Ebro acabe la jornada cuarto clasificado con 12 a un punto del tercero clasificado. Dale like, suscribiros, nos vemos en otro vídeo futboleros, adiós.